Gracias por ver el video. www.yacoswell.net, en inglés, nuestra radio Sinjatorá y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a deleitarnos, amados ajim, bendito es Yahweh. Con esta parasha, la primera de Levítico, y entonces se llama Vaykra, que quiere decir y él llamó. ¿Qué quiere decir? Y él llamó. Ahora, esta parasha, que es la número 24, va de Levítico, de Vaykra, 1-1, a Vaykra 6, verso 7. Aleluya. Fíjense, ya vamos adelantados. Amén, para Cabo del Eterno. Bueno, entonces Levítico, 1-1 y termina en el 6-7. Ahora, la Haftará es Isaías, capítulo 43. La Haftará quiere decir como conclusión, o lo que se cumpliría en. Pero nosotros somos meshijín y vamos aún más allá. Entonces, veremos que todo este capítulo, o toda esta parasha, perdón, de Vaykra, apunta hacia Yahshua Hamashiach. Es decir, que no nos quedamos nada más con los navíes, los profetas, que profetizaron, para la redundancia, sobre Yahshua Hamashiach, sino que vamos aún más allá. ¿De acuerdo? Ahora, esta parasha, yo le llamaría, en lo personal, en lo personal, la parasha de atención. Voy a decir varias veces, atención a Him, atención a Hayyot. Entonces, todos bien atentos. Sin Lev, aquí tu corazón. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos a abrir nuestro atanaje en Levítico, en Vaykra. Vamos a dar una adelantadita tantito, a ver, para que se entienda mejor. En el capítulo 7, verso 37. Todos bien despiertos y bien ágiles para anotar y para captar. Todos bien despiertitos, a pesar del calor. Espero que tú también te estés gozando allá, amado Aj, amada Jod. Aleluya. Sean bienvenidos a casa. Parasha, Vaykra. Capítulo, vamos a ver el capítulo 7, verso 37. Esta es la ley o la Torá del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de Shalom. A ver todos, amén. Esa es la ley o la Torá del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de Shalom. Entonces, anota. Son seis tipos de ofrendas. Son seis tipos de ofrendas. Ahora, la primera es hola, hola, que quiere decir, es la ofrenda de ascensión, ascensión. La número dos, minja, minja, así como suena, es de oblación. De oblación. La tercera, con J, hatat, hatat, que es por el pecado, la ofrenda por el pecado. Hasham, la cuarta, hasham, que es la ofrenda por la culpa. ¿Vamos bien? Miluim, miluim, que es la ofrenda de consagración, miluim, con M de memo, al final, de la consagración, la ofrenda de la consagración. ¿Sí? Shalamin, la ofrenda de Shalom, de paz, pues, para que se entienda. Entonces, tienes hola, minja, hatat, hasham, miluim. Y la última es? Ahora, hola y minja son casi iguales, pero hay ciertas diferencias. O sea, lo que es la ascensión y la oblación son casi iguales. Hatat y hasham son casi iguales, que es la del pecado o la de la culpa. Pero vamos a ver detenidamente las diferencias. ¿Sí? Ahora, todo esto, amados preciosos, en el eterno, preciosos en el eterno, yashu ha-mashiach, todo esto, amados ha-hinayot, todo apunta a yashu ha-mashiach, todo, todo, todo. Por eso la Torah empieza, bendito el ojín que creó los cielos y la tierra, shamaim be'arets, shamaim be'arets, y viene luego et, la preposición et, al-if-taf, quien es yashu ha-mashiach. Desde el verso uno, si se recuerdan eso. Ahora, la ofrenda de hola. ¿Qué representa la ofrenda de hola? Representa la vida del hombre. Representa la vida del hombre. Entonces, a ver, en este caso de hola, se mata al animalito, o se mataba al animalito más bien, se quemaba totalmente hasta carbonizar todo. Es holocausto. ¿Recuerdan lo que hizo Yetro? ¿Sí? Representa la vida de quién? Del hombre. En aquel tiempo, hola. Entonces, se mataba al animalito, uno. Se quemaba totalmente, dos. Pero no nada más se quemaba, se carbonizaba totalmente. ¿Qué significa esto? Significa que, es decir, hasta las cenizas, hasta las cenizas. ¿Qué significa? En aquel tiempo, yo pertenezco totalmente a Yahweh. Es decir, que el hombre viejo moría totalmente hasta las cenizas. Aleluya. Es como representar un auténtico Teshuvá. Y si es un auténtico Teshuvá, es una entrega total a Yahweh. Bendito es Él. Es como si le dijéramos, o en aquel tiempo, pues, toda mi vida es tuya, Yahweh. Yo te pertenezco a Abacados. La rendición total de uno. ¿Sí? Ahora, transpolémoslo. Murió Yahshua Mashiach, resucitó. Esta ofrenda para salvación ya no se hace, lógico. Sin embargo, transpolémoslo a nuestro tiempo. Tienes que quemar totalmente todos tus pecados, hasta convertirlos en cenizas. Que no quede nada. La concupiscencia totalmente quemada, apagada. Y ese es el problema que vemos actualmente. Que muchos que se dicen mesiánicos son falsos. Y entonces queda algo ahí de concupiscencia y se vuelve a encender. Entonces, la idea de Ola es hasta las cenizas. No nada más quemar, sino hasta las cenizas. ¿De acuerdo? Ahora, lógico. Esto ya no se hace. Ni se va a hacer en cuanto salvación. En cuanto salvación. Entonces, refleja la vida del hombre. Yo te pertenezco totalmente, Yahweh. Es una entrega total a Yahweh. Total. Entonces, ya no cabe el pecado en uno. Controla uno su mirada. Los pensamientos los tiene uno sujetos a la voluntad de Yahshua Hamashiach. Nuestras manos hacen la voluntad de Yahshua Hamashiach. Nuestros pies no están presurosos para correr al mal. Cosas que abomina Yahweh. ¿Omen? Segundo. Oblación. Oblación. Vamos para allá. O Minha. Aquí no son animalitos. Aquí es una ofrenda agrícola. Son productos agrícolas. No son animalitos aquí. En Minha. Vamos al capítulo 2. En el verso 1. Vamos a ir tantito de aquí para allá. Después vamos un poquito en orden. Baikra. Levítico 2, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen uno. Yo sé que les cuesta trabajo. Porque no tenemos pupitres. Pero ustedes me dicen cuando estén listos. Sí. Levítico 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciera oblación a Yahweh. Su ofrenda será flor de harina. Sobre la cual echará aceite. Y pondrá sobre ella incienso. A ver todos el uno. Omen. Ahora, dos son animalitos. Es ofrenda agrícola. ¿De acuerdo? Ahora vamos al capítulo 6. De Levítico. De Baikra. 6. Verso 14 y 15. Amados, aquí me espero. Un cuarto de segundo. Vamos para allá. Aleluya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen Baikra? 6, 14, 15. Esta es la Torah de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Mija. Ahora, entonces, recordemos esto, amados ajín. No son animalitos. Ahora, tiene que representar algo. ¿Qué representa? El trabajo del hombre. El trabajo del hombre. Ahora, hay tres fiestas agrícolas. Pesach, Shavuot y Sukkot. Aleluya. Entonces, de una manera simbólica. No hay Bet-Kamitash, perdón. Pero nosotros venimos y ponemos, sí o no. Ahora vamos a entender mejor lo que ponemos acá abajito de donde yo les doy los avisos y demás donde iniciamos el culto. Ponemos muchas cosas. Ponemos frutos, manzanas, ponemos plátanos, melones, etcétera. ¡Ah, qué rico! Y luego con un calor así, un agua helada, de limón, etcétera. Ofrecemos al Eterno. O sea, en acción de gracias, más bien. Se ponen cereales, frijol, lenteja, garbanzo, etcétera. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, entonces, cuando sea Pesach, sea Hamadza, sea Shavuot, más bien, y Sukkot, ahora, ¡ah, sí, sí! Es esto, es esto. Es una manera simbólica de hacerlo, amado Sahin. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué representa Minjá? No se oyó. El trabajo del hombre. Es decir, le venimos a decir al Eterno, aunque muchos no somos agricultores, le venimos a decir al Eterno, Abba, aquí está el producto de nuestro trabajo. Es decir, si nosotros no somos agricultores, compramos las frutas y demás fuera de Shabbat, y le venimos a decir al Eterno, toda Gabba, por toda esta maravilla que tú nos regalas cada día. Es una maravilla. Que no se nos olvide ser agradecidos con el Eterno. Después hablaremos de las papilas gustativas. Es un regalo. Imagínate que chupas ahora mismo un limón. Hasta te dolió acá. ¿Sí o no? O sea, la grandeza, la bendición del Eterno en todo. ¿Omen? ¿Sí? Ahora, representa el trabajo del hombre. Entonces, si nosotros queremos aumentar un poquito más este concepto, a ver, representa, es como el Shabbat, anótenlo, es como el Shabbat, esta ofrenda, bendice el resto de los días. El Shabbat, bendice el resto de los días. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bendice el resto de los días, el Shabbat, el Eterno nos bendice bien, pero súper bien seis días. Y no nos hace falta nada. Si algo anda mal en tus finanzas fuera de Shabbat, platicamos, pero quiere decir que hay algo que no estás cumpliendo bien porque el Eterno no es mentiroso. Dice en Deuteronomio 28, llegaremos a esa parasha, que si nosotros cumplimos bien la Torah, nos bendice en todo, en todo. Bendito serás en tu entrada y en tu salir. ¿Cómo dice? Todo lo bendice, el fruto de tu vientre, todo lo bendice. Ahora, aparte de representar el trabajo del hombre, es esto también. Representa, anótenlo así, amado Sahín, mi trabajo te pertenece, mi trabajo te pertenece, porque todo es de él, todo es de él. Mi trabajo, ¿qué? Administraba yo hace ocho días, entonces, el Eterno nos presta los talentos, el Espíritu vuelve al ojín que lo dio, el alma será salva o condenada, el cuerpo vuelve a la tierra. Todo lo que él dio, sabiduría, inteligencia, memoria, etcétera, todo volverá a él. Entonces, ¿por qué presumir con algo prestado? Cuando alguien ha pedido prestado, oye, préstame tu chamarra, está muy bonita, préstamela. Sí, ese día la mancha de salsa, el cabezón. Sí o no, o sea, porque quiso presumir, o sea, tropezó en su propio orgullo. Pero nosotros, con los talentos que el Eterno nos ha bendecido, nunca, nunca presumamos, nunca, nada, la acabó des para él. Y entonces así, con esos talentos, escuchen bien, amado Sahín, no te pierdas ni un segundo de esta administración, ni de todas. Si nosotros empleamos los talentos que el Eterno nos dio y no nos enorgullecemos de esos talentos, cada vez que nosotros trabajamos, el Eterno nos super bendice. ¡Aleluya! Ahora, por ejemplo, si yo voy a operar, Abba, Cados, tú me diste las manos, tú me diste el intelecto, no soy el mejor cirujano del mundo, Abba, ni estudié todas las especialidades, pero yo sé hacer esto, tú me enseñaste esto. Abba, bendice mis manos y dirige tú mis manos, toda la acabó des para ti, sea la cirugía que sea, no nada más en Brit Milán, no, no, sea la cirugía que sea. Y entonces, si actuamos así, el Eterno va a hacer que esa cirugía salga bien, que el enfermo no se complique, que no tengamos problemas de finanzas, etc., fuera de Shabbat. Háganle así cada uno con su trabajo. No nos enorgullezcamos de lo que es prestado, porque todo lo que tenemos es prestado. Tú le perteneces a Yahweh, yo le pertenezco a Yahweh. Todos, completitos, desde la cabeza hasta los pies, espíritu, alma y cuerpo, los talentos que Él nos dio. Entonces, esta ofrenda es, mi trabajo te pertenece. ¿A ver cómo es? Mi trabajo te pertenece. Y verás la bendición. Pero es que el orgullo es tan especial. Y yo veo a los cirujanos salir así de los quirófanos, hasta se quitan los guantes y los avientan, el gran cirujano. Yahweh, o los contadores, no la traigo contra un contador que tenemos acá. Estoy poniendo un ejemplo. No, yo soy bueno para las auditorías, no se me va una. No, todo eso no, 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 la acabó de siempre para el Eterno y Él nos va a bendecir, no es contra ti. Aleluya. Trecero, Hatat. Hatat. Es por el pecado. Decíamos que se parece a Hasham. Que es por la culpa, Hasham, ¿recuerdan? Sí. Ahora, es la culpa por cometer pecado. Entonces, se ofrecía por la culpa, por la culpa. Pero quiero oírme todo esto en cuanto a Hasham. Apunta a Hasham. ¿Y Hasham ya lo pagó? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es muy diferente venirle a dar gracias por el trabajo a por un pecado ofrecer una ofrenda. No, Yashua fue la ofrenda perfecta. No sé si me doy a entender. Ahora, cuando se hace ofrenda de Shelaim o Shelaim, como dicen algunos, de paz. Vamos, por favor, a Levítico 7. Vamos para allá. Levítico 7, verso 11. Y entonces, aquí empieza a ministrar el Abacadosh a Moshe. 7, 11 al 36. Pero no lo vamos a leer hasta el 36. Simplemente tienen Levítico 7, verso 11. ¿Sí? Bueno, antes un poquito. A Levítico 3, verso 1. Vamos a agregar más. Levítico 3, verso 1. Dice, si su ofrenda fuera el sacrificio de paz, de shalom, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto. Subraya, sin defecto. Por eso te digo que todo apunta a Yashua. La ofrecerá delante de Yahweh. ¿Sí? Ahora, anoten Levítico 7, verso 11. ¿Lo tienen? Y esta es la Torah del sacrificio de shalom que se ofrecerá a Yahweh. Si se ofreciera en acción de gracias, de Toda Gavá, ofrecerá por sacrificio de acción de Toda Gavá, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Y sigue entonces lo que es la ministración. El verso, por ejemplo, 15. Y la carne del sacrificio de shalom, en acción de Toda Gavá, se comerá en el día que fuera ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, ¿qué es la ofrenda de shalom? La ofrenda de shalom significa, tú eres mi alegría, tú eres mi alegría. O sea, el Eterno bendito es su nombre, es nuestra alegría, es nuestro gozo. Vamos a ir hablando todavía más, hay mucho más. Tú eres mi alegría, tú eres mi disfrute. Tú eres mi disfrute, Abacadus, tú eres mi disfrute. No necesito más. Esta ofrenda de shalom no es por el pecado. Anótenlo, bien claro, porque muchos dicen, es que quiero estar o querían estar en paz con Elohim y entonces por eso ofrecían esta ofrenda de shalom, porque querían estar en paz con Elohim. No, no es por el pecado, tan simplemente es esto, significa yo quiero estar contigo, Aba. Bendito es Él. Yo quiero estar contigo, Abacadus. Es precioso, ¿no? Es precioso, ¿no? Significa también tener shalom con el Eterno. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo, tener shalom con el Eterno. Pero no es por el pecado, sino simplemente es yo quiero estar contigo y viene a ofrecer esta ofrenda. Apenas estamos iniciando. Para que la entendamos mejor, entonces vamos a ir por partes. Ahorita nada más vi como un bosquejo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerda, las ofrendas por el pecado, no. Yahweh, Yahshua, es la ofrenda perfecta. ¿Sí queda claro? Levítico 1, verso 2. Bueno, vamos a leer desde Baicra 1, 1. Dice, si lo tienen, llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado, vacuno, u o vejuno, haréis vuestra ofrenda. A ver, ¿todos el 2? Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el motivo de todo esto? Es acercarse, anótenlo. Es acercarse al Eterno. Es presentarse ante el Abacadós. Ese es el propósito de los sacrificios. Es presentarse ante el Eterno. Acercarse a Él. Acercarse. La Jalel es un sacrificio. Lo vamos a ver en breve. Entonces, el que no exalta bien no se acerca al Eterno. O medio se acerca. Y eso no existe. O se acerca a uno o no se acerca a uno. ¿Sí? El propósito de que tú estás aguantando ahorita el calor acá, a pesar de que estás cansado, etcétera, y que cantaste y que vamos a cantar más, etcétera. Eso es un esfuerzo. Los pies a lo mejor ya nos hacen así. ¿O no? O eres de fierro. No. O sea, el hombre de acero, ¿no? O sea, nos hacen así los pies. Es un sacrificio. Se quiera o no, es un sacrificio. ¿Sí? ¿Sí? No somos salvos por eso. Pero el Eterno lo toma en cuenta porque uno se acerca con amor en sacrificio. Ahora, ese es el propósito en sí del sacrificio. Acercarse. Korban. Anótenlo. Korban. ¿Qué quiere decir? O Karof. Acercarse. Cerca. Acercarse. O cerca. Rajok es lejos en hebreo. Karof. Cerca. Korban. Es el sacrificio para estar cerca de él. Aleluya. Amen. Ahora, anoten esto porque nos va a servir. Recuerden, esta es la parasha de atención. Atención. Anoten. No hay forma de acercarse a Yahweh si no hay sacrificios. Eso grabémoslo bien, amados, aquí en nuestra cabecita. No hay forma de acercarse a Yahweh si no hay sacrificios. No hay forma. El Eterno demanda sacrificios de todo. Aleluya. No hay forma de acercarse a Yahweh si no hay sacrificios. A ver, vamos a ver Éxodo, vamos hacia atrás. Éxodo, Shemot 23, verso 15. No hay forma de acercarse a Yahweh si no hay sacrificios. Éxodo 23, Éxodo 23, Shemot 23, verso 15. Vamos para allá, amados, ajín. Con gozo, con gozo. Tú que eres humilde y te gusta aprender la Torah. Y dije, tú que eres humilde, porque hay gente que siente que ya sabe mucha Torah y nosotros les parecemos poca cosa. Pero no nos interesa, al Eterno le parecemos mucha cosa. Por eso murió por nosotros. Bendito Yahshua Mashiach. No te interese lo que piensen los demás. Shemot 23, verso 15. ¿Lo tienen? La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Y ya viene. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aví, porque en él saliste de Egipto, o sea, en este mes. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. A ver, lean desde, y ninguno se presentará, se presentará, o men. Otra vez más fuerte. En esta congregación no decimos esto para que den plata para el roe. No, no se hace eso. No, aquí no. No, simplemente es la Torah. Nadie, empezando por el roe, se debe de acercar al Eterno o presentar a una fiesta y con las manos vacías. No. Invertir para discos, invertir para esto, para que haya más libros de la que y la, un decir, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se debe de presentar a una fiesta si trae sus manos vacías. Ahora vamos a Shemot 34. Vamos para allá, Amado Sahín. Shemot 34, verso 20. Vamos para allá, vamos para allá. Shemot 34, verso 20, Ahín. ¿Ya lo tienen? Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su servis. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. A ver todos, y ninguno. Amén. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Más fuerte. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, si yo estoy cuerdo, o sea, yo como ruedo digo, no, aquí dice esto, yo tengo que cumplir. Y entonces, vámonos, el dinero para discos, para esto, para el otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo marca la Torá, lo marca la Torá. Aleluya. O sea, no debemos de pensar otra cosa. Deuteronomio 16, 16, vamos para allá. Vamos para allá, Amado Sahim. Debarim, Deuteronomio 16, 16. Entonces, el roed siempre tiene que poner el ejemplo, porque si es la cabeza de una congregación, ¿cómo va a ser el último? O no poner para la obra, ¿cómo sería eso? Deuteronomio 16, 16. ¿Lo tienen? Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu elojín, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. A ver todos, y ninguno, Omen. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Recordamos lo que hizo Itro, Yetro. Entonces, él ofreció holocaustos, sacrificios, su vida enteramente dedicada al eterno, su vida enteramente dedicada al eterno. Ahora, muchos vienen del cristianismo. ¿Cuáles son los cantos cristianos? Hay más de cien cantos cristianos que dicen, me presento a ti, bueno, ni lo quiero cantar, con mis manos vacías. Tú sí te la sabes, y te sale, pero re bien. Sobre todo lo de las manos vacías. Me presento aquí con las manos vacías. Qué ridículo, inútil, no sabe hacer nada. Con las manos vacías me presento. Eso no, 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 eso no debe de ser. Eso no es Torah. Aleluya. Anota. Estaba yo cantando otra cosa. No presentarme con las manos vacías. Aquí traigo este poquito. A ver, es tan poquito que no se ve, espérame. Aunque a nosotros no nos interesa eso en cuanto… Pero ahorita vamos a administrar, porque alguien que tiene, tiene que dar. Y el que no tiene, también tiene que dar. Tenían que dar medio shekel, ¿no? Para redimir sus vidas, ¿sí o no? El rico no agregará y el pobre no disminuirá, dijo Yahweh. Aleluya. Bueno, ahora, fíjense muy bien. Olim, O-L-I-M. Los que leen la Torah en las sinagogas de la amada casa de Judá y en las que y los mesiánicas también. ¿Por qué no? Es que es eso, ¿por qué lo digo? Porque la casa de Judá hace algo muy bonito, muchas cosas bonitas. Ellos pagan para tener el privilegio de leer la Torah. No sé si me doy a entender. O sea, dan una sadaka para tener el privilegio de leer la Torah. Y es que copia, o sea, Roma copia todo, porque ellos pagan por llevar los ídolos cargando en estas fechas. ¿Sí sabías eso? ¿Para qué te haces? Tú pagaste. O sea, ellos pagan para cargar al ídolo, pero eso lo copiaron de la casa de Judá. Pero no tiene nada que ver leer la Torah con cargar un muñeco ahí de palo, todo mugroso. Ahora, anoten esto. Pero antes de que anoten, a ver, fíjense muy bien, algo imaginativo, algo imaginativo. Así, una historia. Una historia. Es como si la Torah hablara. Una Torah, un Sefer Torah, un Sefer Torah hablara. Y el Sefer Torah se sentía, la Torah se sentía contenta porque llegaban, la abrazaban, la besaban y empezaban a danzar varios varones con ella. Porque es la palabra del abacados. Pero llegó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Hicieron destrozo y medio. Y esta historia es real. Pero vamos, se le pone a un poquito de imaginación, a lo que supuestamente pensaba el Sefer Torah. Y entonces, en Polonia, invade Hitler y a su comisión reprenda a su Sheidim, Polonia. Y entonces, unos Yehudim sacan el Sefer Torah antes de que incendiaran una sinagoga. Y entonces, da la vuelta y llega a América, América. Y llega a Estados Unidos. Pero con tantas cosas, entonces el Sefer Torah acabó en un museo. Y la Torah estaba triste. Porque veía pasar a mucha gente y decía la Torah, ahora nada más se me quedan mirando, pasan y se me quedan mirando. Pagan muchas gentes que ni siquiera son guardadores de Torah, pagan por verme, pero pasan nada más, se me quedan mirando y se van. Y ahora ya nadie me saca a danzar. Imagínate eso, a ver. A veces es bueno dejar volar la imaginación, pero sin locuras. Pero de repente alguien llegó y dijo, no, esta Torah no tiene que estar en este museo, tiene que estar en una sinagoga. Y la recuperaron. Y entonces ahora, en la actualidad, esa misma Torah, ahora muchísima gente que guarda Torah danza con la Torah, con esta Torah. No sé si te transmití algo, si te transmite algo esto. Que la Torah es una delicia. No piensa la Torah lógico, pero es como si pensara, porque es la misma palabra del Todopoderoso impregnada del Ruaj HaKodesh. Bendito es Yahshu HaMashiach. ¡Aleluya! Ahora, por eso, la sacamos a danzar. ¡Omén! Porque las palabras están escritas ahí, en hebreo. A lo que me refiero es que es la inspiración del Ruaj HaKodesh, la administración de nuestras vidas. Ahora, vamos a continuar con la parasha. ¿Qué es Olima en sí? Es como ascender, es como elevarse. Y entonces, ¿recuerdas la primera ofrenda? ¿Cómo se llama? ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Ascensión. Entonces, alguien que lee la Torah, pero que la lee con amor, es como si ofrendara hola. El Eterno ya pagó nuestros pecados, pero a la propia persona le toca quemar todos los pecados. No sé si me doy interés. El Eterno perdona, pero la voluntad está dispuesta ¿a qué? A seguir la Torah. Entonces, la misma persona tiene que estar dispuesta a convertir sus pecados en cenizas. Ahora, cuando una persona, atención, dije que era la parasha de atención, ¿sí recuerdan? Cuando una persona está llena del Ruaj HaKodesh y quemó todos sus pecados, lee la Torah como poesía. Así la debes de leer. ¡Aleluya! Ahora, hay gente que ha sido hipócrita y que lee y grita, etcétera, y hace muchas cosas y parlotea, pero realmente no se ha arrepentido. Pero tú que realmente ya estás arrepentido, cada vez que tú lees la Torah, es como si ofrendaras hola, asciendes, asciendes. Mientras mejor leas un Salmo poniéndole tu voluntad, tu espíritu, tu alma, que se derrame tu alma a leer para el Eterno, es como si ofrendaras hola. Si se entiende, si se entiende, hazlo así, hazlo así. No vuelvas a leer así, como si te faltaran vitaminas, no sé, desganado, no. Eso refleja mucho lo espiritual, cómo está la persona espiritualmente. Ahora, tenemos dos personajes, Abel, o Jebel, y Caín. Ebel, él presentó lo primogénito de sus ovejas, eso ya lo sabes, ¿sí? Y Caín presentó como si fuera minja, es decir, cereales, pero no ofreció de lo mejor. O sea, el problema no fue en sí la ofrenda, sino el problema fue que no fue lo mejor, por eso lo reprobó el Eterno. Es decir, a ver, ampliemos. Al Eterno le gusta que conforme él nos haya bendecido, nosotros ofrezcamos ofrenda. Tienes tus dos pies sanos, o a lo mejor tienes un problema de circulación y ciertas cosas, etcétera, pero tú dispones de estar de pie o sentado, pero aquí en el culto, aplaudiendo, etcétera, etcétera, y él ve ese sacrificio con amor. Pero si una persona que esté sana, no quiere ni aplaudir bien, esa ofrenda es reprobada ante el Eterno, como la de Caín. Anótalo, así con tus propias palabras, no sé cómo le... Si no ponemos todo el empeño, pues, para presentarle una ofrenda de exaltación a la vaca 2, estamos reprobados. Es como Caín, estamos ofreciendo lo peor y debemos de ofrecer lo mejor. ¡Aleluya! ¿Ustedes me dicen cuándo pueda continuar? Con sus propias palabras, Sahín. Con sus propias palabras. Ahora, atención, atención. El Eterno hizo, anótenlo, el primer sacrificio para poder vestir a Adán y Jaba, Adán y Eva. El Eterno hizo el primer sacrificio para poder vestirlos. Pecaron en el día 6 y en el día 6 el Eterno tuvo que, por así decirlo, el primer sacrificio, o sea, tuvo que matar un animalito para vestirlos. ¿Sí? Ahora, Abel o Jebel, ¿de dónde aprendió? ¿De dónde aprendió? O el mismo Adán, su papá. Él no podía haber inventado lo de los sacrificios, Jebel o Abel. Entonces, el Eterno tuvo que hacer ese sacrificio, matar ese animalito para poder vestir a Adán y Jaba. ¿Es así? ¿Sí? Sí, porque aquí está en la Torá. Entonces, Abel o Jebel no pudo haber inventado los sacrificios, porque hay mucho de eso, hay muchas preguntas de varios Sahín y comprendemos perfectamente bien. No nos burlamos. Pero entonces, ¿de dónde lo aprendió? Del Eterno. Él hizo el primer sacrificio, por así decirlo. Ahora, todo, todo esto que estamos explicando apunta a Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a hablar nada más de la ofrenda de Hola. Vamos a Levítico 1. Ya leímos Levítico 1, 1 y 2. ¿Sí? Ahora vamos a Levítico 1, verso 3. ¿De acuerdo? Sí. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión delante de Yahweh. A ver, todos el 3. Amén. Sin defecto. Poncio Pilatos dijo, no hay ninguna falta en él. Es decir, no hay ningún defecto en él. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a hablar más cosas. Empieza bien interesante, amados. Ahora, ahí en Tutaná, ponle holá, ofrenda de holá, o sacrificio, como tú quieras. Porque si no, después se olvida. Es holá. ¿De acuerdo? Ahora, el Eterno nunca nos va a pedir que demos lo que no tenemos o lo que él mismo no nos ha dado. Entonces, podría ser vacuno. Aquí está. Ahora vamos con el sacrificio ovejuno, o sea, ovejas, verso 10. ¿Lo tienes? Si su ofrenda para lo causo fuera del rebaño de las ovejas, o sea, ovejuno, o de las cabras, macho, sin defecto lo ofrecerá. Sin defecto. A ver el verso 10. Amen. Si su ofrenda para lo causo fuera del rebaño, de las ovejas, o de las cabras, a macho, sin defecto, lo ofrecerá. Ahora, lógico, anoten en sus apuntes. El ganado vacuno, o sea, el sacrificio, si es de un vacuno, un becerro, un toro, era mayor. La oveja es un animal más pequeño, entonces, el sacrificio era más pequeño. Ahora vamos con el sacrificio de las aves, pero esto es hola, hola son los tres, vacuno, ovejuno y aves. Ahora, vamos al verso 14. No sé si voy muy rápido. A ver, el verso 14, ¿lo tienen? Si la ofrenda para Yahweh fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. A ver, todos el 14, omen. Entonces, anoten esto en sus apuntes, de acuerdo a la posibilidad económica de cada persona. El eterno es bueno. El eterno es bueno. El eterno es bueno. Ahora, vamos a ver, bueno, de hecho, este fue el sacrificio que se ofrendó para la presentación cuando Yahshu jamás ya era niño, ¿sí? A ver, vamos a Beigra 12, vamos a Levítico 12 en el verso 8. Después vamos a ver en otra parasha el capítulo 12 de Beigra. Hay cosas muy interesantes, todo es interesantísimo. 12 verso 8, cuando lo tengan me dicen un omen. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el cohen hará expiación por ella y será limpia. Entonces, esto es cuando nace un bebé, una bebita, eso lo vamos a ver después, no es el momento ahora. Ahora, lo que sí quiero llevarlos es a Levítico 5, vamos para allá, Amado Sahin, Bajikra 5, vamos para allá. Bueno. ¿Tienen 5-7? Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Ahora, la idea aquí es esto, miren, la idea aquí es esto. Uno, lo voy a explicar y ahorita lo anotan. Uno, vacuno, no tiene para eso un cordero, una oveja, no tiene para eso tórtolas o palominos, no tiene para eso harina. Ahora anoten, entonces, vacuno, o sea, un toro, pongan mejor toro abajo, cordero, no tiene para eso tórtolas, no tiene para eso harina. ¿Sí? Y entonces recuerden que ya lo que son vegetales o etcétera, cosas de la tierra ya es Minjá. Ahora, por eso en un inicio dije que hola y Minjá son casi iguales, el Eterno lo toma prácticamente por igual, pero no porque el Eterno diga, o sea, el Eterno lo que quiere es, el Eterno quiere que la gente cumpliera con sus posibilidades. Entonces, hola si era animal, Minjá si era qué, cereales o harina, etcétera, etcétera. Sí, no sé si me doy a entender. ¿Sí? Por eso son parecidas. Ahora, ¿por qué el Eterno? A ver, para profundizar más sobre Caín, ¿por qué el Eterno? Porque mucha gente no entiende esto y hasta critican al Eterno. ¿Cómo es posible eso? Dicen, pero ¿por qué no le, no vio bien su ofrenda de Caín? Anoten esto, porque Caín ofreció como si fuera pobre. Ese es el pecado. O sea, Caín ofreció como si fuera pobre. Que no se nos ocurra hacer eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la intención de la vaca dos? Esta es la intención. Atención, que nadie se quede sin dar. Anótenlo, eso es lo que quiere el Eterno, que nadie se quede sin dar. Ahora, ¿cuál es el problema para la gente? El problema es que si tiene o tenía para dar un toro, diera una oveja. No es el problema que diera una oveja, sino que si tenía para dar un toro, diera una oveja. A ver, anoten, si tenía para dar un toro, daba una oveja, cuidado, mucho cuidado. Y esto lo transpolamos ahora al sacrificio o lo que nosotros expresamos a la vaca dos. Ahora, pasamos a lo siguiente. si tenía para dar un cordero, pero dio palominos, cuidado, porque se está poniendo como pobre, pero no es pobre. ¿Vamos bien? Tercero, si tenía para palominos, o sea, se podía dar palominos o tenía suficiente dinero para dar palominos palominos y daba harina, más problema todavía, porque se estaba rebajando más. Ahora, el cuarto, ¿cuál es lo más grave? Que tuviera para un toro y diera harina. Ahí ya está más lejos todavía. No sé si me di a entender. Sí, entonces, si tenía para un toro y daba un cordero, cuidado, un cordero y daba unos palominos, más cuidado. Y si tenía para palominos y daba harina, mucho cuidado, pero si tenía para un toro y daba harina, era un tacaño, así, ponlo así, tal cual. Si una persona podía dar y daba lo más bajo, porque la gente a eso está acostumbrada, a Elohim no darle nada y de lo que él nos bendice le damos, dijo el Melech David. el rey David. Ahora entendemos por qué no le agradó la ofrenda de Caín. Él tenía para dar y prácticamente no dio nada. Por eso se ofendió el abacados y él es justo. Ahora, ¿se puede engañar al Eterno? Claro que no. Anoten esta frase porque yo me la aprendí desde hace mucho tiempo. El Eterno Yahweh, o sea, el Eterno sabe cómo nos ha bendecido. El Eterno sabe cómo nos ha bendecido. Él sabe porque lo da. Entonces, es donde se prueba el corazón, amados. El Eterno sabe cómo nos ha bendecido. A ver, repitan esa frase, amados, por favor. Amén. A ver, ese grupo solo. Amén. Ahora, los amados de internet. Amén. Amén. Ahora, este bello grupo. Amén. Ahora, este bello grupo. Amén. Ahora, yo solo. El Eterno sabe cómo me ha bendecido. Él lo sabe o no. Él sabe cuántos clientes llegaron a nuestro negocio, nuestro consultorio, etcétera. Él lo sabe porque lo da. ¿Cómo lo vamos a engañar? Recuerda, esta es una parasha de Torah. No es una manipulación cristina o cristiana para que la gente dé. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Ahora, volvemos a Levítico 1.4. Vamos para allá. Baikra 1.4. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. A ver, todos el 4. Amén. Amén. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación ahora. Fíjense muy bien. Ya existía la imposición de manos para bendición. Ya existía la imposición de manos por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob. En el caso por ejemplo de Jacob a los hijos de Yosef. Sí recuerdan todo eso. Pero aquí, aquí, aquí es donde nace la imposición de manos para sanar. O sea, ¿cómo les podía explicar? Ahorita lo voy a explicar mejor. A ver, aquí es donde nace no nada más la bendición para la, de patriarca a patriarca o de delegación de poder, sino aquí es donde nace la imposición de manos para sanar. ¿Y cómo es eso? Si es un animalito. Ahora vamos a ver esto. Ahora, atención, atención, porque esto es muy importante. Hay tres cosas, anótenlo, hay tres cosas importantísimas en este sacrificio y todo apunta a Mashiach y Mashiach ya pagó el precio, bendito es su nombre. Uno de las tres cosas, identificación. Dos, transmisión. Tres, reemplazo. Vamos a ver, atención, es importantísimo. Tres cosas que caracterizan, perdón, este tipo de sacrificio. La primera es, no se oye, la primera es, entonces, pongan ahí, el animal representa a la persona, o sea, representa a la persona que estaba imponiéndole las manos al animal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Ahora, es la identificación, el animal representa a, ahora, transmisión. ¿Cuál es la segunda? Por el pecado. Es como si se transmitiera el pecado al animal. En este caso, vacuno. Hubo vejuno, etcétera, después, según la, tres, reemplazo. ¿Por qué? Porque el animalito moría en lugar de la persona. Tremendo. Por eso, todo apunta a Mashiach Yashua. Bendito es su nombre. ¿Sí? Ahora, la palabra, ya se les ha ministrado, la palabra capar, con K, expiar, cubrir. O capará, o caporet, cubrir, o expiar, cubrir. Y entonces, la sangre del Mesías, Yashua, nos expió, nos cubrió, pagó, por todos nuestros pecados. Se tiene un trasfondo más profundo de lo que podemos imaginar. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, identificación. Sí, lo vemos claramente, se tiene que identificar. El animal representa A, la transmisión del pecado A al animalito. El reemplazo muere en lugar de la persona. Cuando les di el tema de los números, el número tres significa vida, pero no es Kábala, no tiene que ver con Kábala. Entonces, cuando nosotros nos cubrimos la cabeza con la cobertura, o sea, la equipa, por así decirlo, pero debe ser una cobertura amplia, representa eso, o sea, que el Eterno es nuestra cobertura, que el Eterno no representa la sangre del Mesías, no, 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 pero representa, es como si la mano del Eterno estuviera todo el tiempo sobre mí. Anoten eso, varones, y anota eso a God para tu mit, para tu cobertura de la cabeza. Esto representa la mano del Eterno como si el Eterno todo el tiempo me pusiera su mano. Porque recuerden de dónde sale la palabra kippah, de caporet, de cubrir, no representa la sangre del Mesías, sino que Él nos bendice, Él nos cubre, etcétera. Ahora, alguien que utiliza la cubierta acá y en la calle se la quita, etcétera, es que todo lo que hacemos exteriormente refleja, perdón, cómo estamos interiormente, o sea, todos los mandamientos los hacemos con las manos, con los pies, o sea, con todo nuestro cuerpo. ¿Cómo venimos al Shabbat? Nada más viene en nuestras manos. No, venimos caminando, entonces nuestros pies juegan a un lugar importante. Ahora, todo esto implica o apunta a Yahshua HaMashiach, todo, porque es cubrir los pecados, anótenlo así, apunta a Yahshua HaMashiach, Amado Sahima, Ayot, porque es cubrir los pecados, cubrir los pecados. ¿Sí? Amén. Ahora, vamos al Levítico 1.7, vamos adelantito. ¿Lo tienen? Y los hijos del Coenarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. A ver todos, Amén. Amén. Ahora, cuando fue, por así decirlo, inaugurado el Betamidash, el mismo Abacadosh prendió el fuego. Eso está en la Tanaj, anótelo. O sea, cayó fuego del cielo y entonces cuando, por así decirlo, cuando se inicia, se inaugura el templo del rey Salomón, vamos, que hizo Salomón, entonces, el fuego vino del cielo. Es una señal que el Eterno estaba contento, que estaba feliz, que estaba alegre porque sus hijos estaban cumpliendo su voluntad. Ahora, traspolémoslo a nosotros. Si no exaltamos como Él quiere, nunca una persona va a ser llena del Raja Codis. ¿Cómo vendrá fuego del cielo si la persona no exalta con todo su corazón? Aquí cayó fuego del cielo y eso ya lo estudiamos. Cayó fuego del cielo y prendió el altar. ¿Por qué? Porque estaba viendo cómo sus hijos, los Benes Israel, estaban haciendo la voluntad del Todopoderoso. Si nosotros cumplimos bien, hacemos cada mandamiento bien, leemos bien la Taná con gozo, con gusto, con fuerza, con alegría, frescos, si exaltamos bien, aplaudimos y demás, entonces viene fuego del cielo, el Raja Codis. Anoten ahora con sus propias palabras. Entonces, se explica uno por qué no hay tanta gente que está bautizada para que se entienda en el Raja Codis, porque no ofrecen nada, ningún sacrificio. ¿Cómo va a venir el fuego? Tiene que estar el sacrificio. Sí se va entendiendo. Aleluya. ¡Uf! Tremendo. Ya lo anotaron con sus propias palabras. Entonces, si hacemos un esfuerzo por venir, los amados de Ajín vienen cada ocho días de lejos, etcétera. Entonces, ellos hacen un esfuerzo, fuego cae del cielo para bendición, del Raja Codis. Para ellos, del Raja Codis. Capítulo 2, verso 1. Vamos a ver para allá. Leíamos, cuando alguna persona ofreciera oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. A ver todos el 2, a ver si están despiertos. Amén. 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 Esto es lo que se conoce como la ofrenda de los pobres. Anótenlo, anótenlo. Es lo que se conoce como la ofrenda de los pobres o el sacrificio de los pobres. Mucha atención, mucha atención a lo que voy a ministrar. Amados, mucha atención, mucha atención. Como si fuera el sacrificio de los pobres. ¿Sí lo anotaron? Ahora, cuando dice, cuando alguna persona, a ver, repite eso. Amén. El original dice, cuando alguna alma, porque está la palabra nefesh, cuando alguna alma, o algún alma, como estamos a veces acostumbrados, cuando algún alma, o alguna alma. ¿Por qué dice? Porque aquí dice, cuando alguna persona, pues como que no explica tanto, pero si dice, si dice así, cuando alguna alma, o como decimos aquí en México, cuando algún alma, ¿qué es eso? Anótenlo. Cuenta como su propia alma. O sea, cuenta como su propia alma. Cuando algún alma ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina. Se está contando como su propia alma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Ahora, 2.13, vamos para adelante. No vamos así, verso por verso, porque muchas cosas ya están ministradas en video y en audio. 2.13, Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. A ver, todos el 13. Amén. Amén. Y no sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, ¿qué significa? Entonces, a ver, pero antes, les recomiendo escuchar el audio Pacto de Sal. Ya está desde hace varios años. Tal vez siete años tenga ese audio. Pacto de Sal. Todavía no me cambiaba la voz. Sí. Ahora, Yasha dijo que nosotros seamos como la sal de la tierra. Eso está en el Brijarashá. Porque la sal, ya lo ministré, la sal preserva. La sal conserva. Y entonces, algo puede durar, uf, mucho, mucho tiempo. Y el eterno le da el significado de eterno, o sea, de eternidad. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el significado. Además, entonces, si nosotros ministramos Torah, hacemos que otras personas no se pudran en sus pecados. pero es Yashua HaMashi a través nuestro. Vamos a segunda de crónicas, capítulo 13. Vamos para allá, amados Sahim. Y en el verso 5. El eterno le da el significado de eternidad, o sea, de Leolam, de siempre. Vamos a segunda de crónicas, 13, verso 5. Aleluya. Vamos para allá. Y eso debemos de ser, testimonio, testimonio. ¿Sí tienen segunda de crónicas, 13, 5? No sabéis vosotros que Yahweh, el ojín de Israel, dio el reino a David como sobre Israel, perdón, para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. A ver todos, amén. Entonces, quiere decir que se conserva para siempre y debe de estar en toda ofrenda y significa el reino para siempre porque Yashua HaMashi es la promesa total, la promesa total. Bendito es el Abacados. Ahora, no es pecado hacer ciertas cosas. Hay tradiciones muy bonitas en la casa de Judá y tú lo puedes hacer. Yo lo hago, no siempre, pero lo hago. Antes de comer, damos toda gavá por los alimentos, bendecimos el pan, si hay vino, bendecimos el vino y ponemos en el pan tantita sal y lo comemos. Y no es pecado hacer eso. O sea que vamos a aprender de casa de Judá a embellecer, por así decirlo, adornar los mandamientos. ¿De acuerdo? Sí, no es pecado, no es pecado. Es que eso lo copian hasta los brujos, pero eso es copia, esto es original y es eterno y es K2. Vamos a Levítico, capítulo 3, verso 1. Levítico 3, verso 1. ¿De acuerdo? ¿Verdad que lo subrayaste? La ofrecerá delante de Yahweh. A ver todos, el 3, 1, Omen. Entonces volvemos a repetir, sin defecto, todo apunta a Mashiach, Yahshua. Ahora, recordamos lo que dijo otra vez, Poncio Pilatos, no hay o en él ninguna falta, sin defecto, bendito es Yahshua Mashiach. Les recomiendo escuchar el audio de Pesach, ver los apuntes de Pesach y ver el video de Pesach para que nos vayamos preparando para tomar precisamente de Pesach. Ahora, atención, otra vez atención, vamos a Malají, Malaquías, Malají, y ya está ministrado Malají desde hace mucho tiempo. Vamos a Malají, Malaquías, capítulo 1, verso 8 al 10. Aleluya, si tiene Malají, Malaquías 1, verso 8 al 10. Y cuando ofrecieres al animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, para tu príncipe. Es decir, en pocas palabras te lo voy a, lo vamos a utilizar otras palabras para que se entienda, pues. Preséntalo, pues, al presidente. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? dice Yahweh de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Elohim para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o al hombre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Que el eterno nunca nos diga eso. En pocas palabras, al presidente le das lo mejor, al príncipe de tu pueblo le das lo mejor, pero si se está refiriendo que no se le da lo que corresponde al rey de reyes. Al rey de reyes no se le da lo que corresponde. Entonces, el eterno nos manda a través de Malají, mi profeta, ya lo ministramos, que se le dé lo mejor. Mira, la gente, si hay una reunión y viene el presidente de la república, etcétera, se pone de pie y le aplaude a más no poder, cuanto más alaba K2. Pero cuando vas a recibir tus ayudas de progresa, etcétera, uf, no, casi, casi le ves a los pies al que venga y te dé una pantalla plana. Pero aquí exalta, la pantalla plana es perecedera y el eterno te da la vida eterna. ¡Aleluya! Bendito es Yashokamasiak, Yashokamasiak pibe, Yashokamasiak pibe, Yashokamasiak pibe, ¡Aleluya! 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 Le jale al eterno ahí. ¡Aleluya! A ver, dije una mentira, no, ¿verdad? Es decir, tú no puedes, pero otras gente sí, o a lo mejor tú también. Entonces, viene alguien y da un kilo de arroz ahí todo agorbojado ya y unos aplausos terribles. ¡Aleluya! 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 Vamos a Proverbios, Proverbios 3, Mishle, Proverbios 3, verso 9 y 10. Y mira lo que dice acá. Vamos para allá, vamos para allá. ¡Aleluya! Dice Proverbios 3, verso 9 y 10. Lo tienen. Honra a Yahweh con todos tus bienes y con las primicias de todos sus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A ver, todos el 9 y el 10. ¡Amen! ¡Honra a Yahweh con los bienes y con las primicias de todos sus frutos que hagan 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 ahora, quiero, quiero ministrar algo bien profundo. Miren, bueno, todo es profundo. Vamos a Levítico, vamos para allá, Baicra, vamos para allá. Levítico, vamos a ir tantito al capítulo 4, 4, 2 y 3. Bueno, voy a leer desde el 1. Baicra, 4, ¿sí lo tienen? Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, fíjense muy bien cómo dice el 3, atención, si el coen ungido pecare, es lo que ya explicaba yo, a ver, venme tantito, es que dicen, es que está ungido, sí, un ungido puede, puede caer en pecado, eso es lo grave, no, no, es que está ungido, no, no aceptamos que haya pecado, no, no, no estoy hablando de nadie en especial, es que esto ya lo vengo ministrando desde hace mucho tiempo, el rey Shaul estaba ungido, ¿o no? ¿pecó? sí, el rey David pecó y estaba ungido, sí, hizo Teshuvah, o men, entonces, si el coen ungido, síganme ahí en el 3, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, a ver todos el 3, o men, si el coen ungido pecara según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahora, ahora entendemos que la unción, lo que decía yo en el tema pasado, no quiere decir que una persona sea infalible, infalible solamente es el eterno, o sea, el que no falla, pues, el perfecto, el único perfecto, bendito es su nombre. Ahora, vamos a ver varias enseñanzas acá. La primera, Yahshua no murió por su pecado, murió por los nuestros, por lo tanto, es Yahweh, es Elohim, o sea, hay tantas conclusiones. Él es el coen gadol. Ahora, fíjense muy bien, no murió por su pecado, no, él murió por salvarnos, Yahshua, es Yahweh, porque él está sin pecado. Ahora, la Torah dice que cualquier hombre peca, cualquiera. ¿Sí es así? A ver, con este verso de una manera directa o indirecta, como tú gustes, se demuestra con el verso 3 que Yahshua no es humano, así, porque él no murió por su pecado, nada. No estamos diciendo sin defecto, dijo Pilatos y los demás. El mismo Caifás dijo algo, es necesario que un hombre muera y no que toda una nación perezca. ¿Así está? ¿Profetizó? Ahora, si el coen ungido, bueno, entonces vamos a explicar, un hombre ungido puede pecar, o sea, me refiero, no es que pueda, no, no, no debe dar permiso, no, puede caer en pecado si se descuida, si no ora, si no ayuna, si no guarda sus ojos, si no se entrega totalmente. Y dos, se ministra aquí, entonces ministramos que Yahshua es Yahweh. Ahora, en estos, en estos versos, amados a Him, es cuando, si vamos a suponer que el coen cometiera un pecado involuntario, anótenlo, un pecado involuntario, pero si fuera, de todas maneras, un pecado voluntario, tenía que ofrecer. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la cuestión es esta, si alguien en aquel tiempo mataba, voluntariamente, decía yo, no había, no hay ofrenda, o no había, pues en la Torah no se describe un sacrificio para expiar la muerte de otra persona, voluntariamente, porque si lo hacía involuntariamente, entonces podía huir a las ciudades de refugio. ¿Sí se acuerdan de eso? Y eso ya se ministró hace mucho tiempo. Entonces, a ver, si se mataba a alguien voluntariamente, no podía haber, no había forma de reconciliarse con el Ojim, no había forma. entonces, el sumo Cohen, quien es Yahshua Hamashiach, como él no pecó ni voluntaria ni voluntariamente porque él es el Ojim, entonces, hay reconciliación total a través de él. Esto tiene algo tremendo, es lo que explicaba yo, si un médico se dedicó a los abortos y lógico, era un asesino y hace Teshuvay y se arrepiente y llora, pero de veras un genuino arrepentimiento, cumple toda la Torah y el Eterno lo perdona. Pero antes no había eso. Si tú encuentras un lugar donde diga que si alguien mataba voluntariamente a una persona, podía haber, hay un sacrificio o ofrenda, me lo dices, pero no, es un decir, amados, no lo hay. Entonces, ahora, ahora hay perdón de este pecado con un genuino, desde luego, con un arrepentimiento genuino. ¿Qué es genuino arrepentimiento? Una convicción de no volver a pecar. Se acabó. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Amen. En pocas palabras, voy a aclarar más esto. A ver, fíjense, fíjense qué terrible. A ver, pongan atención, ¿sí están atentos? Amen. Un médico que fue abortista, por ejemplo, y que eso, he visto casos, he ministrado muchos, y se arrepintió, dice que genuinamente, y que la Torah, y que el pacto, y que Tebila, guardar Shabbat, las fiestas, y creyó en Yashua HaMashiach. Atención, pero después viene alguien y le habla a la oreja, oye, no se dice Yahweh, nada más dije Hashem. Ah, sí, está bien, Hashem. Oye, no hagas esto, no hagas el otro, mejor un poquito de Kabbalah, cree en la reencarnación, y pum, 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 se lo lleva y niega a Yashua HaMashiach. Esa persona ya no tiene perdón, porque mató, y no, si no se toma de Yashua, no tiene perdón. No sé si me di a entender, no tiene perdón, o que cuando se levante el tercer templo va a ir a ofrecer sacrificios, ni siquiera los hay. O sea, aunque estuviera el tercer templo ya levantado, que ya lo van a levantar, amados, cuidado, por eso vamos a hablar de esas cosas el miércoles. Bendito es Yashua HaMashiach, nuestra redención está más cerca que cuando creímos, pero si una persona pegó así y después niega a HaMashiach, no hay forma de que se salve, no hay forma, eso es una abominación tremenda. Ahora, nosotros hemos aprendido ya la sangre, lo que significa la sangre bendita de Mashiach Yashua. La sangre bendita de Mashiach Yashua cubre todos los pecados, todos. O sea, un médico que fue abortista y se arrepiente de ver, era un asesino, manchaba sus manos con sangre inocente, etcétera, ganó mucho dinero, pura maldición, se arrepiente, viene a los pies de Yashua, se salva, guardando Torah, nada más, no se salva. Esto es más grave, y es que hay tanta gente que está apostatando, y entonces, no, yo soy salvo, ya guardo la Torah, ya, no, pero sin Mashiach, no hay forma de, aunque ofreciera diez mil vacunos. Otra cosa que he aprendido estudiando Torah, no hay ofrenda, anótenlo, por el pecado de rebelión, no hay ofrenda, no hay ofrenda por pecado de rebelión, se rebeló Coré, Coraj, se abrió la tierra y se los tragó al infierno. O sea, no hay forma, no hay una ofrenda para la rebelión, ni hay una ofrenda tampoco por matar a alguien voluntariamente, terrible, ¿no? No hay ofrenda por rebelión, pero sí en Yahshua, o sea, un rebelde que se arrepiente de su rebeldía, valga la abundancia, y hace genuino Teshuvá en Yahshua Hamashiach, entonces se salva, se salva a través de Yahshua Hamashiach. Y hemos aprendido mucho esto en Hebreos 10, si alguien peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, Yahshua, a Yahshua, ya no hay nada más cosa que hacer por los pecados, sino una horreza, ofrenda de expectación, de juicio, de fuego, que ha de devorar a los adversarios, así dice la Tanaj. Entonces, no hay una ofrenda aquí en todo lo que vamos a ir estudiando para la rebelión, no hay, no hay. Ahora, una persona que dice que cree en Yahshua y es un rebelde, es un mentiroso, porque Yahshua nos enseña humildad total. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando un, aquí vimos en Levítico 4 y ya voy terminando, si el coenungido, si el coenungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación? Pero ahora tenemos a Yahshua. Ahora, ¿qué tiene que hacer alguien que fue ungido? Que fue ungido como Rohe, que fue ungido como Saquen, que fue ungido que el Eterno se fijó en él, pero pecó. Lo primero que tiene que hacer, reconocer el pecado, porque reconocer el pecado, por así decirlo, es vital para tener el perdón de Elohim. Anoten esto, esto es para todos nosotros. Reconocer el pecado es vital, eso es de suma importancia para tener el perdón de Elohim. Mientras no se reconozca el pecado, no se tiene perdón de Elohim, porque la gente es orgullosa. ¿De acuerdo? La gente es muy orgullosa, amados. Tú lo has visto, tú lo has visto, yo ya no te voy a contar nada, tú lo has visto, la gente es orgullosa. Ahora, Yahshua nos señala a través de su Raja Codes, nos señala nuestro pecado, o sea, nos señaló nuestro pecado, tiempo pasado. Entonces, a ver, anotas si gustas. Si te señala tu pecado, si me señala mi pecado, es vital reconocerlo. Parece repetición del primer punto, pero no. Ahorita vamos a profundizar y voy terminando. Ahora, sobre todo tiene que reconocer su pecado si es líder, anoten eso, porque aquí está hablando del cohen ungido. No, pero es que está ungido, no puede pecar. No, pues, o sea, eso no, 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 quitémosnos esas ideas. ¿Sí? ¿Sí? Es que, miren, a ver, explico esto, no importa que nos vayamos un poquito más tarde, en tiempo, explico esto. Muchísima gente está saliendo del catolicismo para venir a los pies de Yahshua Mashiach a guardar la Torah como mesiánicos. Se les quedó la idea a muchos que el sacerdote, aunque tuviera tres mujeres o violara niños, es un ungido de Dios. Esa idea trae, no sé si me dé a entender, claro. No, pues es el padrecito, su sotana y todo, se ve tan bonito. O sea, aunque sea un hijo de Satanás, Yahshua Mashiach reprenda eso, pero es un sacerdote, ¿no? Y nadie lo puede tocar. Y mira, así es, violan niños y que les hace algo. A ver, no los mismos cardenales los protegen. Ahora, entonces la gente se queda con esa idea. No, aquí no. Un roe, un shaliach, un anciano, si se descuidan, pueden caer en pecado y aunque sea ungido. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, lo que a mí me queda claro es que los que el Eterno, si nos habló el Eterno, nos ungió, bendito es su nombre, a muchos está ungiendo el Eterno, no pequemos, no pequemos, mantengámonos en Kedusha, oremos, ayunemos, ministero, pensemos, nada más cosas buenas, nada más, eso es todo. Independientemente que se nace o no con una inclinación a hacer el bien o a hacer el mal. Nosotros, para hacer el bien, pero si hay una persona que tuvo más inclinación para hacer el mal, ya se somete eso a la voluntad del abacados. Entonces, si es líder, ¿por qué si es líder? Porque ya está hablando aquí y si el coenungido pecare, porque si un ungido peca, se lleva a mucha gente entre las patas, perdóname la expresión, entre los pies. O sea, si alguien ungido peca, se lleva a mucha gente. No, y la gente dice, pero es que es ungido. ¿No será lo mismo de pensar del sacerdote católico cuando era cristiano católico? Es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto al ministrar Rohim, Saquenín, etcétera? ¿Qué es lo que yo he visto? O sea, ¿qué es lo que yo he visto? Porque son muchos para Cabo del Eterno. Algunos han caído. O sea, cuando el líder se ensobervece es peor todavía. Es peor. Porque ya no hay forma de decirle palabras, o sea, ya se ensoberveció. O no solamente un Saquen, un Rohe, alguien de ministerio, un ministerio, se ensobervecen y es peor. Ya no hay forma de hacerlos recapacitar. Y entonces siguen pecando y pecando y llega una ceguera y una cauterización de la conciencia, dice Shaul. Entonces, va a llevar a la perdición de su propia persona y de las almas que lo escuchan. Pero a lo mejor no es un Rohe, no es un anciano, pero ministra por Facebook según él o según ella. Va a arrastrar a muchos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser capaces? Hay que ser capaces de reconocer nuestros errores y si se peca, reconocerlo y rápido. ¿Se ha sungido especial o no? Porque un líder tiene doble responsabilidad, doble responsabilidad. Y con esto termino. Vamos a Jacob, amados de Aguín. Aleluya. Vamos a Santiago para que se entienda. Yacob. Bendito es el abacados. Y entonces, en el capítulo 3, verso 1. Y ya lo he explicado varias veces. Muchos dicen, no, no se refiere a eso, se refiere a otra cosa. No, el roe de palacio está loco, etcétera. E invitan a la gente a salirse. Sálganse de gozo y paz, rápido, rápido. Eso es una secta. Rápido, sálganse. Qué tremenda ceguera. Santiago, Jacob 3, dice uno, dice, Aguín míos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A ver, Amén. ahora en ocho días, si el Eterno lo permite, veremos otras ofrendas y vamos a ver ahí, fíjense, Amado Sahín, vamos a ver ahí que la Jalel es una ofrenda de toda Gavá, de muchas gracias. Cierra en su Tanaj, Amado Sahín, toda Gavá. Cierra en su Tanaj, Amado Sahín, Cierra en su Tanaj, Cierra en sus apuntes. Bendito es el Abacados. Ahora, aclaro esto, aclaro esto, Amado, bendito es el nombre del Abacados. Aclaro esto. Una persona que sea un roe o un saquén o etcétera, un encargado de obra, el hecho que uno como roe le diga sus pecados a otro, a otro roe o lo exhorte, exhorte a un congregante, ¿cómo podía explicar? A ver, no quiere decir que le falte amor o más bien no quiere decir pero ¿cómo? Si está ungido, si está ungido para cantar o tocar un instrumento para llevar el sonido, la transmisión, ser maestro de escuela, si está ungido para danzar, si está ungido para hacer un saquén, no, no tiene nada que ver. Una persona ungida que te quede bien claro, Amado, si se descuida, peca. Tenemos muchos ejemplos en la Tanaj y nosotros no queremos caer en eso. Y dicen, es falta de amor, es una secta, etcétera. No, no tiene nada que ver eso tampoco. Si alguien con autoridad exhorta a otro, lo ideal es que el otro diga, sí, estoy mal, hazte a un lado, apártate porque vas a arrastrar a toda esta gente. Si hay humildad, dice, sí, sí, me hago a un lado, no, yo no quiero arrastrar a nadie. Entonces, tendría perdón de lo him. Desgraciadamente, la gente se ensobervece y eso trae consecuencias catastróficas. Vamos a ponernos de pie, amados aquí. Bendito es el abacados. ¡Aleluya! Ahora, yo la idea que quiero dejar al final, o sea, como un final, es que cuando alguien exhorta, dice, no, es que está loco, no, estamos exhortando el pecado. O sea, al pecador también, lógico, al pecador, o sea, está haciendo esto, haciéndolo, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces, se voltean contra uno y lo primero que empiezan es a lapidar, a aventar pedradas. La gente está loca, porque si alguien nos dice nuestros defectos para crecer, bendito es el abacados. O sea, si alguien nos dice, no, no, así, no, hazlo así, bendito es Yahshua Mashiach. Nosotros amamos la corrección. Baújata, donay, yagüe, sebao, toda gaba por esta enseñanza, Abba, lo llevaremos por obra, Abba, hemos venido a este precioso Shabbat, Rosjodes, y principio de año hebreo, según tu bendita Torah, en Shemot 12, verso 2, para aprender de tu bendita Torah y llevarlo por obra. Abba, permítenos seguir conociendo de tu bendita Torah y ofrecerte, Abba, de nuestros labios, de nuestros aplausos, de nuestros gritos de júbilo, del toque de Shofar que se va ahora.